En La Herencia, las cosas se ponen cada vez más empatantes, sobre todo ante la revelación de que Mateo y Julieta son amantes, aún más cuando se confirme que el bebé que espera es de Mateo. La Herencia no solo es una de las telenovelas más vistas del momento, sino una de las más emocionantes, pues cada vez falta menos para que Juan se entere de que Julieta lo está traicionando con Mateo, y más que el bebé que espera no es de él, entonces sucederá lo peor, pues Julieta termina perdiendo al bebé, y Mateo se culpa a sí mismo por lo que no caerá en el alcoholismo. Aún nos quedan todavía muchos capítulos y emociones por delante, porque recientemente vimos que Julieta se encuentra con Mateo en su habitación, una escena muy errótica, que dejará a todos sin palabras. Julieta besa a Mateo, pero él la rechaza, Julieta exige que le diga que el hijo que espera es suyo, entonces un momento de despecho va y se lo cuenta todo a Juan. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esa decisión? Dale like, comparte y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestra plataforma. Comparte, dale like. Ya va a empezar, 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 así te han sido listo, y son sola. Oye, el capítulo no está, tía, fuerte. Mira, ¿cuál es la más fea, esta o esta? Mi amor, ¿cómo está? No te pierdas la herencia, ocho y media, préndale. Emanuel, te callamos. Este es mi secreto. ¡Mateo, mira Mateo! ¿Qué va a pasar? Oye, ¿qué es lo que mueren tan enamoradísimo? Ella no se va a quedar con la herencia ¡Vayan! ¡Ojita! ¡Oye, oye, oye! ¡No vas! ¡Vamos! ¡Con la energía! ¡El Cheven! ¡Me metí en los hielos! ¡Suscríbete!